Lo que me acabas de decir. Sí, qué padre que va a haber estos días así como que muy fresco, porque últimamente han dado tan caliente. Por el calor, señores. No voy a estar pensando mal. Yo han dado últimamente muy caliente que me trajo una receta buenísima para casarse, o si ya tienes el novio, para ya amarrarlo y ya casarse. Porque últimamente, ¿por qué la gente no se quiere casar? ¿Por qué los hombres son así? Oye, pues es el momento de anotar la receta para todas nuestras amigas que no tengas novio o se quieran casar. Moni Vidente va a hacer su receta y me consta porque acaba de enseñar una fotografía de ella que vas a hacer tu receta. ¿Cuáles son los ingredientes para casarse y tener novio? Mira, te vas a conseguir tres velas rojas. Así como es. Tres velas rojas y a todas las velas le vas a poner tu nombre. Moni Vidente, 21 de marzo de él. ¿Qué les importa? El año y vas a poner tres veces. Me quiero casar, amor y noviazgo. O lo que tú quieras poner, pero referentemente al amor. Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Y tienes que poner la fecha. Me quiero casar el 21 de marzo del 2016. Uno siempre se casa cuando cumpleaños. Ya ves a Nahí, saludos a Nahí que se acaba de casar. Previsión cumplida, por cierto. Le vas a poner perfume tuyo. A las tres velas le tengo que poner mi nombre. Sí, a las tres. Le pones perfume. Y él le llega y todo. Todo. Y te vas a barrer con las tres velas. Te las pasas de los pies a la cabeza. Desnudo completamente o desnuda adentro de su casa. No quiero table ni escándolos afuera. Ok. Y las pasas completamente. Y vas a prender. Esto tienes que hacerlo los viernes, nada más. Los viernes. Vas a prender una diaria y le vas a estar pidiendo siempre. La tienes que prender siempre a la misma hora. Si tú la prendes a las siete, la prendes a las siete. O sea, el viernes prendo una y el otro viernes otra y el otro viernes otra. No, no, no. Tiene que ser. La esta está el viernes, pero son tres días. Ah, viernes, sábado y domingo. Sí, es viernes, sábado y domingo. Ok. No, porque si no, se nos vamos a tardar mucho. No, no. La cosa es que más de ya. Viernes, sábado y domingo. Ok. Siempre la prendes y le rezas a un Padre Nuestro, una de María. Le pides mucho que te traiga el amor de tu vida. Si ya lo tienes, pensar completamente en él. Te metes a bañar ese día, el viernes. ¿Qué metes a bañar? Vas a conseguir un jabón de esos que venden en el jabón grande, pero con un pedacito. Te bañas todo en el cuerpo. Aparte, vas a quedar completamente limpia. Ajá. Este jabón ya no va a servir. Lo tira. Ese día, el viernes, te vas a poner agua bendita en todo tu cuerpo. Después de bañar. Sí. Todo agua bendita. Todo agua bendita. Y que se salga el chamuco y bastante perfume. Eso va a ser el viernes en la noche. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pero vas a conseguir un frasco más o menos de este tamaño. Una foto tuya. Atrás de la foto le vas a poner tu nombre completo, fecha de nacimiento y lo que quieres. Me quiero casar. Si ya tienes a la persona ideal para casarse, tú vas a juntar la foto de las dos personas. O sea, de tu novia y la tuya. Lo pones adentro del frasco. Le vas a poner tres rajas de canela. Una, dos, tres. Le vas a poner miel. Mira, no enseñaste tu foto que está ahí adentro. Sí, ahí está. Que te vas a casar. Ahí está mi foto. Las tres rajas de canela. Bien. Todo la miel. Un chorro de miel. Todo el bote lleno de miel. Todo. Te ha roto de miel. Ajá. Ya me quiero casar. Le vas a poner pétalos rojos. Vas a conseguir una flor así que estén así como yo. Recién. Ah. Recién. Recién. Así como primavera. Claro. Como primavera. Y luego pétalos. Pétalos los pones adentro. Ok, miel, la canela, los pétalos y luego perfume tuyo. Pones perfume. Y lo cierras bien herméticas. Y lo vas a poner, lo vas a esconder, lo revuelves bien. Ay. Ya me veo, ya me veo entrando. Ay, yo también ya me veo. Yo también soy tu madrina. Yo soy tu madrina. Ya me veo como Anaí. Ya me veo yo también. Tarararán. Sí. Y este te lo prometo que en 21 días da el resultado que tú deseas. Ay, ¿a poco en 21 días ya te entregan anillos? Pues uno lo entrega aparte. Ay, muy invidente. Ay, o sea, si no conoces, conoces al galán. Claro. Y si no, pues existe ya la propuesta. Sí, no, y te va a llegar algo. Entonces necesitamos también una bolsita roja. Sí, una bolsita roja porque adentro de esta bolsita roja tú le vas a poner también una foto tuya, un pedacito de canela entera, perfume, lo cierras y con esto tú lo vas a estar trayendo siempre en tu monedero y esto te va a ayudar para cortar todas las energías negativas. Perfecto. Entonces los ingredientes que necesitamos para esta receta las pueden encontrar. A través de nuestro Facebook en Monterrey al Día o a través de nuestro Twitter, que es una bolsita roja, las pétalos de la rosa, miel natural, tres velas rojas, agua bendita, perfume tuyo, un jabón grandote de color blanco, fotografía tuya, canela y el saquito rojo, ¿verdad? Y el frasco de vídeo. Está bien fácil, amigas. Y amigos, esto lo puede hacer cualquier persona, amigo o amiga. Y te prometo que a los 21 días si no vienen y me reclaman afuera. Y el muchacho de 25 a 35 que no se haya casado, que tenga bastante dinero y súper guapo y que me diga, no me salió, yo me caso con él. Eso, Moni Vidente, pues queremos agradecer muchísimo que estés acompañando y que nos des esta receta, porque todo el mundo ahorita está en pausa escribiendo su receta, ¿verdad? Muy buenísima. Y después les voy a traer una receta buenísima para quitar todas esas energías negativas, las envidias, cuando te están embrujando, cuando te quieren quitar al marido. No, Manu, mi reina, hay que cuidarnos. Está Susi ya lista en nuestras redes sociales a ver qué dice la gente que está viendo el día de hoy Monterrey al Día. Ya tenemos preguntas de la gente que nos mandó sus publicaciones al Facebook de Monterrey al Día. Son preguntas que la gente le quiere hacer a Moni Vidente. Tenemos la primera, es Mónica Espinosa. Ella pregunta, Moni, ¿qué hacer para que lleguen muchos clientes a su negocio? Ay, esa es buenísima. Esa pregunta es muy buena y aparte hay una receta bien sencilla. Y acá usted vas a conseguir tantito vinagre blanco, un cuarto de vinagre blanco, vas a conseguir al pizcle de ese de canario, lo pones adentro del vinagre blanco, al pizcle, agua bendita y todo lo revuelves. Es vinagre blanco, al pizcle y agua bendita. Lo dejas arenar unos tres días y esto lo vas a estar regando afuera de tu negocio. Y así. Todos los negocios. Esa receta es bastante buena. ¿Qué más, Susi? Alicia Gómez pregunta, ¿qué significa soñar con un familiar muerto? Ay, fíjate que si no es embarazo en casa, cuando tú sueñas con una persona que ya falleció, que acaba de fallecer o que ya tiene muchos años que falleció y te está comunicando algo, nada más lo ves, eso significan dos cosas. El renacimiento de alguien, o sea, embarazo en puerta o que te está avisando que alguien te está haciendo daño o alguien te quiere perjudicar. Pero cuando la persona no ha fallecido y yo la sueño ya fallecida, ¿qué significa? Divorcio en puerta. Ah, eso era lo que ella preguntaba, ¿verdad? Que soñó alguien de su familia que quizá todavía no está muerto, pues que falleció. Entonces, ¿qué significa divorcio? Eso significa divorcio o mucho pleito en cuestiones amorosas. Así que no se peleen, amigos, quédense más. Nunca se vayan a la cama enojados. Yo me acuerdo que yo me enojaba todo el día, pero en la noche ya no me enojaba. Ay, qué chistosa. Susi, otra pregunta. Una última pregunta, esta es de Ale Sánchez. Ella pregunta que si va a conseguir trabajo pronto. Su fecha de nacimiento es del 23 de septiembre de 1991. Acuérdate que Libra es el amigo de todos. Con todo el mundo se llama muy bien Libra. Y sí va a conseguir trabajo. Yo creo que ya para finales de este mes, yo creo que para el jueves o el lunes ya le marcan para que ya esté trabajando y aparte es una niña súper buena y jovencita. Amigos, tengan mucha fe y esperanza. Vienen días un poco difíciles en cuestiones de cosas que vayan a pasar. Hoy, fíjate, hoy, sinceramente, me levanté hoy el lunes, me levanté en la mañana y veo el cielo medio raro, Mónica. Lo veo así como que el sol muy raro. Así que viene algo de cambios muy fuertes para todo el mundo, pero van a ser muy positivos para estar mejor. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Moni Vidente, por estar con nosotros aquí en Monterrey del Día. Mucho éxito para ti que ya lo tienes de la mano. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Monterrey al Día con Moni Vidente.